Buenas tardes Sonia, cuentas con cinco minutos para una exposición libre de cualquier cosa que entiendas relevante para el conocimiento de la comisión y cinco minutos opcionales que tienen los diputados para hacerte cualquier pregunta. Aquí abajo hay un cronómetro para llevar el control del tiempo, tratar de ser precisa en las respuestas para aprovechar este breve espacio que tenemos. Puedes iniciar. Muy buenas tardes, honorable comisión evaluadora de los aspirantes a la Cámara de Cuentas de la República Dominicana. Mi nombre, como ustedes verán en mi currículo, es Sonia Mercedes Rosario Colón. Soy licenciada en contabilidad con maestría en contabilidad de gestión, licenciada en derecho. Tengo un técnico en informática económica, tengo lo que es diplomado en auditoría operativa, ley de seguridad social, lo que es la declaración de impuestos sobre la renta y muchas actualizaciones de lo que es el área de contabilidad. En el área internacional tengo varias conferencias internacionales, entre ellas ya puedo mencionar lo que es auditoría y contabilidad gubernamental, en el Instituto de Contadores de México, Instituto de Contadores Públicos Autorizados de México. También una conferencia en lo que es la profesión contable, pilar fundamental de la economía global. También en el Instituto Mexicano de Contadores de Contadores de México, en lo que es también normas internacionales de información financiera, en el Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Puerto Rico, contadores sin frontera, unificando la profesión contable. También en el Colegio de Contadores de Contadores Públicos Autorizados de Puerto Rico, normas de auditoría, tanto en el sector público como en el sector privado, en el Colegio de Contadores Privados de Costa Rica. También lo que es la responsabilidad social del contador público, en el Instituto Boliviano Santa Cruz Bolivia. Con relación a lo que es mi aspiración a ser aspirante al miembro de la Cámara de Cuentas es porque he visto que la Cámara de Cuentas tiene una estructura, lo que es la estructura financiera del Estado, está bien conformada, pero existe lo que es poca armonización en lo que es la Contraloría, la Contabilidad Gubernamental, la Dijecot y la Cámara de Cuentas. O sea, hay una buena circularización en lo que es el proceso financiero del Estado, la estructura financiera del Estado, pero hay que armonizar un poquito más. Bien, ¿qué entiende usted que debe cambiar sobre la Cámara de Cuentas? La Cámara de Cuentas está muy especificado en la ley 10.04, cuáles son sus roles y sus funciones. Yo lo que creo es que debe de ser un poco más independiente con relación a lo que son las emisiones de las opiniones o los dictámenes de auditoría. O sea, con relación a eso es lo que yo creo que debe de cambiar la Cámara de Cuentas. Tiene la palabra el diputado Pedro Martínez. Sonia. Justamente donde usted terminó, me gustaría que continúe. Cuando usted dice que la Cámara de Cuentas debe ser más independiente, siendo legal y constitucionalmente independiente, ¿quiere decir que su ejercicio práctico ha carecido de independencia? Sí. Yo siempre he dicho que cuando uno es juez y parte, en el caso yo veo como que la Cámara de Cuentas es juez y parte, cuando a un representante lo nombra el Poder Ejecutivo o otro órgano, se siente comprometido con lo que es su partido y yo creo que eso le quita independencia. Bien. Tiene la palabra el diputado Aquilino Serrata. Buenas tardes, Sonia. Buenas. A mí me gustaría que usted me enumere los órganos, las funciones de los órganos que están para el control y fiscalización de los fondos públicos. Pero hay otra segunda pregunta. También, como usted hablaba de esa parte política, que muchas veces no hay voluntad de los miembros, aún con la preparación, que me diga de usted llegar al pleno, si usted no cogería línea política, si usted actuaría en base a su preparación y con voluntad de hacer la cosa bien. Como ciudadana, yo estoy aquí porque me gustaría que algo cambiara en este país. A veces, yo tengo 51 años y a veces hay situaciones y noticias que a mí me dan pena con relación al país, a lo que es el desenvolvimiento, el manejo de los recursos del Estado. Los ciudadanos cada vez están más conscientes de que cuando la corrupción arrecia, eso quita calidad de vida a los sectores más vulnerables de la población. Entonces, yo lo que creo que hay que transparentar, ser independiente, con relación a lo que son los informes y los dictámenes de auditoría. Sabemos que no es que la Cámara de Cuentas no tenga la voluntad de hacer la cosa bien y que no tenga la competencia de hacerla bien. es que lo que es el arraigo político le quita independencia. Bien, tiene la palabra. La primera, usted no me la contestó, usted me contestó la segunda. Ah, ok. El artículo 245 de la Constitución, perdón, 246 de la Constitución establece quiénes son los órganos de control y fiscalización del Estado. Tenemos en primer orden lo que es la Contraloría General de la República, en segundo lugar tenemos la Cámara de Cuentas, el tercer órgano está en lo que son la Cámara de Diputados y Senado que conforman el Congreso Nacional y la población o la ciudadanía a través de los mecanismos que establece la ley. Bien, tiene la palabra el diputado Luis Sánchez. Estar aquí muchas veces en un régimen de tiempo pero yo voy a transpolar el escenario en la ley a... ¿Me puse? Yo voy a ir a las aldeas del sur, ¿dánde vive? ¿Está aquí? Pero yo quisiera que Soña, sentada en el parque, con varios vecinos, me diga de la Cámara que ya creo. Bueno, se me olvidó decirle que yo soy asesora, disculpen, lo que es mi preparación, soy asesora, soy socio de una firma de auditores, doy asesoría financiera y fiscal, hago auditoría externa, diseño lo que son sistemas de contabilidad, tanto manuales de procedimiento como controles internos. Estoy docente, tengo ocho años siendo docente en la Universidad del Caribe, a los estudiantes yo les digo que se empoderen, siempre lo pongo a que me analicen auditoría, auditoría de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senado, que me analicen la ley 12601, la ley 1007 de la Contraloría, la 1004 de la Cámara de Cuentas y siempre hacemos debate con relación a lo que es la estructura del Estado. Y llegamos a la conclusión de que el sistema privado no tiene un órgano de control tan completo y tan circularizado como lo tiene el Estado. Lo que pasa, lo que falta es voluntad. Yo sentada en un parque diría que si tengo que mandar a auditar, si fuera miembro de la Cámara de Cuentas, yo, las instituciones del Estado que manejan más del 3% del presupuesto nacional, contrataría firmas de auditores privados para que la auditen. Eso haría que sea más eficiente, sea más independiente y que la Cámara de Cuentas se dedique a hacer lo que son las persecuciones con relación a los funcionarios públicos. Porque a veces nos concentramos en que la Cámara de Cuentas es un órgano fiscalizador, pero no solamente es un órgano fiscalizador, es un órgano asesor de los funcionarios públicos. Y tiene que decirle, hacer que el manejo de su gestión sea lo más económico posible para el Estado. Bien. O sea, que no pasa. Tiene la palabra el diputado Pedro Tineo. Bien. Buenas tardes. Escuché a usted decir que los actuales miembros de la Cámara de Cuentas no es que no quieran hacer la labor. ¿Qué opinión le merece a usted los actuales miembros de la Cámara de Cuentas? Yo no quiero hacer juicio de valor porque hay que conocer muy bien, con relación a lo que es el manejo de auditoría, hay que conocerlo muy bien para uno hacer un juicio. Pero yo creo, según lo que yo he escuchado, ¿por qué? Porque uno se maneja mucho en lo que es el sector, por ejemplo, empresarial. Yo soy asesora del sector privado, tengo muchas empresas, o sea, tengo empresas que nosotros le asesoramos, que son suplidores del Estado y sé cómo se maneja. Eso no es un secreto. La auditoría es… muchas veces están los resultados de la auditoría. Lo que pasa es que no se da a conocer esa auditoría. O sea, la engavetan o muchas veces la comercializan, porque tampoco es un secreto de que los informes de auditoría, si hay un ministerio o un ministro que se perjudica con ese informe de auditoría, entonces se le hacen propuestas. Eso también pasa en lo que es la Cámara de Cuentas, pero sí, ellos tienen la preparación, la competencia, lo que falta es voluntad. Muchas gracias. Gracias.